Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Ocarina of Time Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Ahora estoy en el templo espiritual, pero como Link niño, no como Link adulto Observa la sombra de los monstruos que colgan del techo Pues si hay que mirar Bueno pues no hay necesidad de... Voy a pasármelos Paso a luchar con ellos Y ahora puedo pasar por ese agujero Pero no me voy a enfrentar el GP como niño O quizás si Ya lo verán a continuación Vamos a ver si este canal tiene algo No, nada Vacía Y cae Ah, una escultura orada Ah, más balas Otra escultura orada Eso es Vaya O es idea mía O eso es un golpe de suerte Ah Ah, falta ni Ah, hilera Vamos a usar la agilidad Vamos a usar la agilidad Ah, muéstrame la luz Ahora está atiendo Tengo asuntos pendientes Esos son muy lentos para atacar Vamos a ver para qué sirve este cosa Este botón Botón Un cofre de tesoro Genial Voy a coger uno A ver qué hay Bombachubus Y a ver qué hay en el otro Ah, el escudo de Kuu Ah, bueno, ahora llegó Pero bueno Al menos Súper lucha sin escudo Ahora Ah, vamos a ver Los bombachos Se encantó Y se abrió la puerta Y se abrió la puerta Ábrete, sésamo Necesitaré algo más Para acercarme Pero por ahora No El ojo de Sauron El cual son Se pueden destruir Con las bombas Antes de que Sí, antes de que reaccionara Nada Voy a recoger Los cristales Las rupias Vamos a tomar la puntería Vamos a ver Algo más Sí, lanzándome No se puede Sí, lanzándome No se puede Sí, sí se puede Movería esa caja Y ahora Vamos a ver Bien Más Podemos por ahí Se prendió la llama Y Vamos por el sol Saco Esa caja De ahí Podría usar esa caja Para bloquear Pero no Sería Sería divertido Con fuerza A la luz A la luz Y se abre la puerta Y no Que debe Debe haber algo Cuando enciendo Esas antorchas Así Voy a encender una No me voy a detener Voy a calcular Frío el calculador Listo Aquí no hay nada Y ahí está El cofre Que me imagino Que debe Tener la llave Sí Listo Más vida Aquí debe Haber un mini jefe Efectivamente Bueno Simplemente Acercarse No basta Ups Me equivoqué De botón Vamos a ver Que dicen Para variar Puño de hierro Cuidado con su ataque H Duele mucho Atácalo cuando Baje su guardia Toma Uy Me va a costar Nada Ups Pues sí Me costó Nada Y Lo que Deje Que no Me va a costar Nada Vamos a ver Si es con el boomer Ah no No sirve El boomerang Corazón Corazón Vida 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 Lo que uno Puede hacer Por la vida Vamos a ver Atacar Detrás De los muros Detrás De los pilares Tengo que Tengo que Cuidado Voy A llegar Detrás De los pilares Espera Y Salta Más vida Más vida Más vida Más vida Rápido 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 Ese Y Eliminamos Y Lo Eliminamos De ahí Pues sí, gracioso que se llame puño de hierro Sí, no ataca con los puños sino con el hacha Y llegamos a la cima Ey, ¿qué tal Mr. J? ¿Te sorprende verme? Mucho tiempo en este mundo no es nada en el tuyo ¿Verdad? ¡Qué misterioso! Incluso pensaba que las historias de un chico que podía viajar en el tiempo Era meramente una leyenda Mr. J, has madurado y ya eres un adulto Desde ahora el futuro de todas las personas de Hyrule están en tus manos Tal vez ya no es mi tiempo Aquí está mi último consejo Dos brujas habitan en este templo Para poder destruirlas regresa de sus propios poderes mágicos ¡Hud! ¡Hud! ¿No? Continuaré observándote ¡Hud! 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 Y bueno, ese es el último consejo de este pájaro Supongo Porque ya va a ser último Definitivamente no voy a pasarme el templo como Link niño Los guantes plateados Sí, debemos mantener la palabra ¡Ah! ¡No! ¡Hey! ¡¿A dónde me llevan?! ¡Ark! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¿De dónde vienen sus gritos? ¡Ustedes malditas seguidoras del mal! Mr. J, vete de aquí ¡Ahora! Estas brujas están usando magia negra en mí Pues sí Es una pena Pero bueno Voy a regresar Ya se me está olvidando la canción Ya se me está olvidando la canción ¿No es así? Y regresamos al templo del tiempo Ahora sí Vamos a regresar al templo del espíritu Después de convertirse en Link adulto Después de coger la espada maestra A viajar se ha dicho Ahora Debo mirar el Debo mirar las canciones El Requiem del Espíritu Del Espíritu Pero bueno Pues sí Y voy a regresar al link Así Tengo que irme al menú ¿Sabes qué? sabes que no me saco con la buena memoria de eso no saco y de entramos donde estoy ando más perdido tengo que ir protegido ahora si puedo ir así tranquilamente sin tener que esquivar esos cosas molestos que pueden causarme daño llegamos y ahora vamos a ver como me reciben más rupias, más rupias más rupias la mod de Nayru vamos a ver solo peleo cuando es necesario solamente había que empujar esas rocas gigantes regresamos al templo como todo un nombre con una fuerza extraordinaria el ojo de Sauron pum el ojo de Sauron que equivocación me la he liado me la estoy liando bueno voy a irme por esa puerta o esa sí de Tiz de dos pingos este cochino marrano fue a esa puerta primero que todo primero que todo esos huargos como que es simplemente sale después de la evasión esa sí la conozco muy bien esta sí no tengo que revisar la pantalla el menú vamos a ver mapa brújula o o el objeto la brújula entonces donde donde salía el mapa voy a ir revisándolo a medida que 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 diablos que diablos mejor lo reviso ahora el ojo de Sauron pero paso a luchar contra él tengo que evitar esas rocadas rodantes lo más pronto posible eso es un trabajo para claro pues sí tengo que subir para luego coger esa rupia sí efectivamente casi que me olvido de la canción del tiempo hombre una escúrcula dorada genial bueno ya no necesito esas botas vamos a ver por curiosidad que hay aquí espero poder enfrentarme al boss pronto o si no lucha lucharemos en el próximo episodio a evitar esas rocas se ha dicho o si no no hay nada bien ya oh en la tienda que yo también fue tomar y el escudo Gilead voy a conservar el escudo ahí es donde vengo la oscilación se puede calcular la oscilación de las cosas física no hay que poner bombas y darles directamente en el ojo de Sauron puede ser bastante peligroso el ojo de Sauron rápido quítese esta vez pole el atajo más fácil es el gancho simplemente un camino más fácil necesitaré el ojo la verdad me capturaron ¿dónde está? está peleando está peleando sin usar el ojo de la verdad vamos a ver vamos a ver el sol número uno un cofre erróneo ¿dida? bueno no es tan erróneo como dicen vamos a ver vamos a ver vamos a ver como es ups un cofre de helado una trampa tengo que poner si ya se abrió ni modo de curiosear nada nada ni modo de curiosear uy que rápido corre 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 y kaboom ah una bomba ese es un laberinto gigante este es un trabajo para las botas flotantes gracias no no nada no r 30 30 o 500 30 30 30 o 100 30 30 30 30 no hay llave genial el cofre de tesoro solo una rupia mejor conservo esta cosa mala punteria el martillo para abrirlo pero abrir que hora de usar el fuego de tin embosca el fuego de tin vamos a ver que hay mapa del calabozo y vamos a dejar el episodio por hoy y eso es todo por hoy si le gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete su oídos todos los días de acuerdo al hora al al horario de mi canal que está en la descripción antes de despedirme voy a enviarme saludos a la ni molina elizabeth en sí la visita en la michael game place minion launch minister martin sergi family adis mil hd go play v5 monjes n w land y cd muchas gracias por sus comentarios y por su apoyo y muchas gracias a todos ustedes a los demás espectadores y suscriptores también por su apoyo y si no se han suscrito que esperan muchas gracias a todos ustedes un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y